Ella es mi negra selina Esos tus ojos mi negra selina Esos tus labios de miel Esos tus ojos mi negra selina Esos tus labios de miel El calor de tu figura selina Ay como quema mi piel El calor de tu figura selina Ay como como quema mi piel Mueve, mueve, mueve tu cintura Selina, mueve la de aquí para allá Mueve, mueve tu cadera Selina, mueve la tanto Un brinco atrás Mueve, mueve, mueve tu cintura Selina, mueve la de aquí para allá Mueve, mueve tu cadera Selina, mueve la tanto Un brinco atrás Mueve, mueve tu ART ¡Vejudicina! ¡Vejudicina! Mueve tu 산 Oye, que me estoy muriendo Me estoy consumiendo Solo por tu amor Mira, como ando llorando Me estoy acabando De ahí, de ahí dolor Enamorado, enamorado Enamorado de tu amor Enamorado, enamorado Enamorado de tu amor No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Eso es lo indecible si tú insistes No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Si tú no eres primero, yo te prometo Todo el llanto que brote de mi tristezas Y que todos se enteren de mi querer Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Escribiré con sangre, con tinta sangre Escribiré con sangre, con tinta sangre Música 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 Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Porque me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien a tu lado dormirá, quien con tus brazos mimarás Por favor me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras Pues solamente quiero un poco de felicidad Yo no te puedo, no te quiero olvidar ¡Vais! 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 ¡Rico! ¡Vais! Parto frente a casa sin mirarme Te quiero hablar y no lo puedo hacer No te conozco pero te quiero Date vuelta y quiero mirarte a los ojos Espero que pases frente a casa Para mirarte y chistrarte Qué colita tienes, ay, qué pasa Enamorándome estoy de ti Cuánto te quiero cariño Tú no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero cariño Tú no sabes cuánto te quiero Qué sueño con verte a mi lado, cariñita Qué sueño con verte a mi lado Qué sueño con verte a mi lado, cariñita Qué sueño con verte a mi lado Cuánto te adoro, mi vida Qué sueño con verte a mi lado, qué sueño con verte a mi lado Te sueño convertirme en mi lado, mi vidita Te sueño convertirme en mi lado Bailando De aquí para allá, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá ¡Eso! ¡Eso! Cuánto te adoro, cuánto te adoro, mi vida Tú no sabes cuánto te adoro Te sueño convertirme en mi lado, mi vidita Te sueño convertirme en mi lado ¡Eso! Gracias por ver el video